Yo puedo decir, nein, ich habe keinen Bruder, aber ich habe eine Schwester. Una respuesta diferente. Nein, ich habe keinen Bruder. No tengo hermanos. Yo estoy traduciendo el contexto de la oración, ich habe keinen Bruder, no tengo hermanos, diríamos en el español. Si quiero responder exactamente lo que dice ahí, yo diría, yo tengo ningún hermano. En el alemán usamos aquí el keinen, eso quiere decir ninguno, es la forma de negar en este caso. Pero tengo una hermana. Otra forma de decir, ok, no, no tengo hermanos, no tengo ningún hermano o no tengo hermanos, pero tengo una hermana. De hecho que podemos también responder al revés, nein, ich habe keine Schwester, aber ich habe eine Bruder.